buenas buenas amigos nos toca dar un pequeño tour por el panteón de las almoloyas este se encuentra ubicado en lo que viene siendo parte de estación almoloya ya colindando con con paso real en este panteón pues normalmente son entradas las personas de estación de congregación paso real el llano llano redondo veracruz ajal rincón vaquero nacedero y es un panteón ya antiguo que data de 1930 vamos a ver ahorita este para que vean la fecha del año y sinceramente es un cementerio tétrico por así decirlo porque está a las afueras del pueblo no es como en otros panteones que se encuentran dentro de el pueblo del lugar no sé de la comunidad no o de la ciudad no como en las ciudades aquí no aquí está literal lejos o saca por ejemplo esta es la entrada principal aquí vemos el portón aquí dice panteón municipal almoloya 1930 el año de su fundación no vamos a entrar aquí por la entrada principal porque hay unas hay una leyenda que cuenta que si tú abres la entrada principal puedes como que despertar a las almas o si se deja abierta la puerta principal empiezan a ocurrir una serie de de fallecimientos por así decirlo entonces esta entrada principal obviamente está dividido en dos dos lados la derecha que es exclusivamente para la parte de almoloya alta que es congregación almoloya o almoloya de gutiérrez paso real lleno redondo veracruz no como como se los comentaba entonces para este lado y ellos también tienen una entrada que si pueden observar allá por ahí hay una unidad vehicular por ahí hay una entrada la otra entrada es a donde vamos a ir que que es la entrada del lado izquierdo donde donde se encuentran lo que son las sepulturas de personas de estación almoloya nacedero rincón vaquero ajal principalmente entonces podemos ver ya es un cementerio y es un panteón viejo no entonces si si tiene ese toque porque ese toque tétrico porque mire por ejemplo para acá es totalmente monte es decir el panteón está ya a las afueras del pueblo y en la noche obviamente suele ser peligroso por así decirlo no se recomienda que en las noches vengan las personas han habido pues por situaciones ya sea de inseguridad o también cuestiones paranormales no como es muy muy típico de las leyendas de los cementerios entonces aquí se dan cuenta también está cerrado pero pues aquí dicen que es menos peligroso cuenta la leyenda así que vamos a abrir vamos abriendo entonces esta parte de este lado es lo que es estación nacedero rincón vaquero ajal que vemos normalmente este tipo de de sepulturas son sepulturas recientes de unos que será cinco o seis años hacia acá entonces normalmente cuando alguien fallece digamos que la 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 sepultura en primera instancia suele ser por ejemplo suele ser así no el día de del entierro como como le dicen suele ser este la sepultura suele ser así por ejemplo si estamos esta es una una reciente no no lo vemos y ya con el paso del tiempo los familiares deciden si hacerle por ejemplo una ramada una en ramada como le dicen que son como por ejemplo las que están allá o básicamente este tipo de construcciones tipo como que fuera una casita no por así decirlo entonces ya las personas deciden por ejemplo aquí aquí tienen unas en ramadas ya depende de pues de lo que le quiera hacer la la familia del difunto existen existen lápidas o sepulturas ya ya viejitas ya muy antiguas por así decirlo que pues prácticamente fueron olvidados por sus familiares no entonces por ejemplo por ejemplo acá por ejemplo este es esto es una lápida completamente olvidada pero hay otras que por ejemplo déjame ver donde ni siquiera tiene lo que es este este concreto no sino que es solamente la la pura tierra y normalmente son las sepulturas que se encuentran cerca del descanso aquí hay que tener mucho cuidado más que nada no tanto con situaciones paranormales no sino como les decía la inseguridad o también este por los animales que se pueden encontrar no en este caso víboras por así decirlo entonces siempre siempre hay que tener cuidado el panteón está abierto todos los días del año y obviamente en todo santo no que es el primero y dos de de noviembre pues la gente acude acude a a dejar flores a acompañar aquí a sus fieles difuntos y este y hay vendimia no hay venta de de antojitos de refrescos de cerveza entonces este es cuando más se congrega la gente no en lo que es todo santo pero el panteón está abierto todo el año para quienes gusten venir por ejemplo aquí tenemos otra otra sepultura este ya olvidada que no tiene nombre no sabemos a quién le pertenece y pues es que como que es parte no de a veces de la de la historia de los pantriones en los en los pueblos los cuales prácticamente después de muchos años pues son son olvidados o a veces porque la familia del difunto decide irse a otro lugar decide ir a vivir a otro lugar y pues prácticamente se olvidando de de los familiares que que fallecieron gran cantidad de lápidas tumbas bastante no no podría cuantificar no les podría decir un aproximado porque porque son muchas y otras como por ejemplo les decía que ya prácticamente están como como en ruinas por así decirlo entonces es difícil contabilizar y obviamente pues aquí descansan hombres y mujeres niños recién nacidos abuelitos no personas adultas de todo de todo de todo así que no importa qué tan rico o millonario seas o qué tan poderoso te sientas al final vas a llegar acá aquí es donde todos descansamos tenemos estas sepulturas son yo creo que de las más antiguas podríamos decir que de las primeras y que básicamente como que irónicamente estas primeras sepulturas vamos para allá yo pienso que deberían al menos pues estar pintadas o tener flores porque es como que la la presentación de lo que viene siendo el panteón esta es entonces por ejemplo pues esta es la entrada cuando llega el féretro llegan los familiares se abre acá y se entra y ya nos vamos aquí este es el caminito rumbo al descanso no así se se le llama donde prácticamente es la última morada del difunto es aquí tenemos una frase padre en tus manos encomiendo mi espíritu y bueno y aquí aquí es donde ponen el féretro descansa se reúnen todos los familiares se dicen las últimas palabras por así decirlo y pues ya de ahí ya empieza lo que es el recorrido rumbo al lugar donde va a ser sepultada la persona se dan cuenta son muchas muchas y y es un terreno amplio esto la verdad les puedo decir que yo creo que está habitada a lo mejor el 25% o el 20% porque si se dan cuenta todo para allá donde todavía hay este plantas hay árboles es terreno del del panteón y es un área en el cual en su momento o sea como por ejemplo allá si lo ven creo que se ve a lo lejos ya está limpia entonces el panteón se sigue expandiendo no creo que tenga un conozca un final o el panteón para este lado tenemos lo que es congregación almoloya paso real no son este las las sepulturas las personas de este lado igual o sea encontramos lo que son sepulturas ya ya antiguas por ejemplo esta que está acá esto es una sepultura así se enterraba antes no entonces por ejemplo acá también esta es otra no entonces antes no yo creo que los primeros entierros las primeras sepulturas pues prácticamente eran con ladrillo no ya al final lo importante pues es es la medida de la de la profundidad no a la cual debe debe estar enterrado el difunto que pues son tres metros aproximadamente aquí tenemos una sepultura pequeña como lo ven entonces esta parte es de de como se llama de la otra almoloya y todo lo que corresponde a sus vamos a llamarlas colonias no de la otra almoloya y aquí tenemos más más sepulturas ya muy antiguas la verdad porque pues les digo este este panteón tiene ya cerca de 90 años 91 años ya para 92 años de vida de esta sepultura y me imagino que ese año 1930 fue como que el año en que se fundó pero quiero pensar que ya ese terreno pues se usaba no para para enterrar personas desde antes mucho más antes de 1930 por ejemplo la época de la revolución mexicana no obviamente las personas que vivieron antes de 1930 pues quiero pensar que aquí o sea este era el lugar en el cual se pues se enterraban no se sepultaban a estas personas la vista impresionante lo lejos el paisaje yo creo que es lo único bueno o bonito que tiene este panteón la vista porque porque como les digo se encuentra a las afueras de del pueblo entonces este pues obviamente nos regala unas vistas pues impresionantes y obviamente pues nos aconseja a veces venir solo y sobre todo venir en la noche por las cuestiones que ya les decía no eh cuestiones de inseguridad sobre todo y pues la otra parte que está la la parte eh de como le diré como que de cosquilleo no que es la la parte paranormal o extranormal entonces por eso no han habido historias infinitas que rondan a este panteón obviamente se destacan las apariciones ¿no? apariciones de de personas espectros ¿no? como se le llaman fantasmas se llama entonces este panteón es muy rica en en leyendas como lo ven incluso a lo mejor mientras estamos grabando este video puede ser que que al momento de de revisarlo de verlo nuevamente nos podamos encontrar con algunas cosas ¿no? algunas cosas interesantes entonces como la ven es muy tiene su toque macabro porque es un panteón que la verdad eh la limpieza o su limpieza como que si ha sido un poquito complicada ¿no? por el hecho de que pues como está a lo lejos el mantenimiento es no es frecuente es periódico incluso el mantenimiento se llega a hacer por ahí de octubre finales de septiembre ¿no? cuando se aproxima la temporada de día de muertos ¿no? la tradición de día de muertos es cuando pues las familias llegan a limpiar las sepulturas de sus familiares y este o y a su alrededor ¿no? pero de allá en fuera pues todo el año por ejemplo aquí que tenemos monte eh pues el monte crece ¿no? porque como les digo al ser quizás si si el panteón estuviera en un en un sitio más céntrico o cerca de la población yo creo que el mantenimiento sería más este más frecuente porque por el tema por ejemplo de los animales ¿no? para que no no haya no se encuentren víboras y todo eso entonces eh creo que la limpieza sería frecuente pero mientras no y eso pues obviamente le pone un un sabor y un aspecto más tétrico todavía a lo que es el el panteón el cementerio ¿no? entonces este es el panteón de las almoloyas para que quienes gusten darse una vuelta y y sentir a lo mejor eh energías pesadas porque se puede sentir energías pesadas por lo retirado que está pues pueden venir sin ningún problema ¿no? para que conozcan un poquito más acerca de de este cementerio y pues cuídense mucho nos vemos en la próxima 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 en la próxima